Bueno chavales, muy buenas a todos, estamos aquí con otro gameplay Y bueno, esta vez os traigo una partida De dolo por equipos, creo que no era Es solo dolo por equipos, creo que no era Caracar arma dentística, eso que te dan 150 puntos por baja, creo que es dolo por equipos Normal Y bueno, como os veis, vale, si, es dolo por equipos normal La tenía guardada desde hace tiempo, por eso no lo sabía Yo como veis aquí, empieza a tope ya con una triple baja Por aquí Y voy con la N94, culata y cargador Rápido, si no me equivoco La verdad que es como mejor me va O como mejor me iba Porque, bueno, atención aquí, que le pasa uno a mi colega Le pasa uno, tío, y yo me fíe de él Y le pasa uno y me tiene que matar, y me cago en todo Cámara, me cago en todo Pero bueno, no pasa nada, deciros que Es un dolo por equipos, un 39 a 5 Creo que me saco una racha De 15 o un poco más o un poco menos Ya lo veréis más adelante Yo creo que, bueno, es esta mi vida Ya que me saco la racha Espero que os entretenga Y lo que os tenía que decir es que Llevo dos semanas Llevaba dos semanas sin tocar la play Y bueno, no sé cuándo subiré el vídeo Pero he estado dos semanas sin tocar la play Y la cuestión es que Me quedaban Dos episodios o uno para grabar De la KSG Del Ractual Y la cosa es que ahora Soy un puto manco Cojo el mando Que si lo cojo del revés No noto la diferencia Porque la verdad que No sé, he perdido todo Toda la jugadeta Bueno, que juego fatal Y que me tengo que volver a acostumbrar Otra vez a jugar Porque tengo que joder ahora Que ya he acabado el colegio y todo Tengo que joder, viciar Y cada día viciar Por la noche, por la mañana, por la tarde Bueno, no, por la mañana no Que me toca dormir Pero lo que tendré que hacer aquí Ya veis que me he sacado ya la LubeSat Lo que tendré que hacer es viciar Para volver a pillarle el truquillo al juego A los respawns y de todo el rollo Porque la verdad que Entre que no jugaba mucho Y que he estado dos semanas ya Digo, sin jugar Pues la verdad que he perdido mucha práctica Y tengo que volver ahí a ello A hacerlo Aquí, atención, lo que hago No sé por qué coño con el LubeSat No lo vi Aquí veis que llevaba racha de 15 No sé cómo coño no vi a este tío En serio que no lo sé Flipé, o sea Flipé cuando me mató Aquí veis que nazco Y hay dos tíos aquí Mato a estos dos otra vez Me nacen aquí a la derecha Me giro Mato al de la escopeta Y había las kilipollas aquí Que estaba campeando con la inserción Que es un cabrón Me he tenido que mirar la partida varias veces Porque no sé cómo coño el tío Volvía a nacer aquí Y hasta que me he dado cuenta Que ahí tenía la inserción ahí metida Pero es una mierda Porque me matan dos o tres veces Creo que me matan tres veces de las cinco En que estoy metido en el respawn Y no paran de nacerme Y al no llevar silenciador Y bueno Y solo tener 30 balas Igualmente de tener cargador rápido Pues prácticamente no podía hacer nada Aquí veis Me vuelvo a meter aquí dentro Mato a ese que estaba en la esquina Mato al que venía con la escopeta Y me vuelven a nacer a mi izquierda esta vez Antes salía a la derecha Y ahora me nacen a la izquierda Increíble O sea Y encima aquí no había nadie En este otro respawn No había nadie De mi equipo O sea que podían haber nacido aquí Pero no Tenía que nacer al otro lado Para tomarme a mi la polla Pero nada chavales Una partida entretenida Yo creo 39 a 5 Creo que Es una partida muy rápida Le queda nada Le queda un minuto o menos Así que Bueno Tengo que pillarle otra vez El truquillo al mando Aquí veis que casi me hago otra triple Pero A ti Atención al tío manco Y Y me tiene que matar al final No tío Pero bueno Ya digo Espero que os haya gustado el gameplay Dentro de poco Dentro de nada Prácticamente dentro de nada Se acaba ya el rap to go Porque son muy pocos episodios Seguramente luego La haga de la ballesta O de otra cosa Ya haré un vídeo Preguntando de qué queréis El rap to go Así que nada Aquí os dejo Con el resultado final Con la baja De muerte definitiva Y nada chavales Hasta mañana Y adiós Vaya puta Mira que mía Gilipollas Vaya tela Hasta mañana Vaya Vaya Gracias.